Nos encontramos en la localidad de Cañada Rica, junto a Oscar Fernández, el presidente comunal. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la localidad en estos días está construyendo un lugar nuevo para la instalación de un cajero automático. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir. Sí, nosotros estuvimos gestionando ante el Banco Municipal y vino para hacer el proyecto y estamos para refaccionar la parte donde va a estar, que es al lado de la comisaría, ahí en el centro cívico. Así que, bueno, ahí vamos a ver qué pasa con el cajero. ¿Cómo viene la cuestión de obras públicas en la localidad? Las obras públicas, la verdad que, bueno, estamos terminando el zanco y tiene algún par de semanas más. Venimos con toda la iluminaria de todo el pueblo que se van poniendo de a poco, de a tramo. Eso fue un millón doscientos sesenta mil pesos que se compraron en iluminaria. Así que, bueno, se va a ir poniendo despacio. Y, bueno, estamos también con el tema de los juegos que pusimos ahí en la plaza Sánchez. Así que, bueno, tenemos, la verdad que tenemos un montón de proyectos y de cosas que estamos poniendo en marcha. ¿Se viene la construcción de una nueva cancha de bochas junto al club de Caña de Rica? Sí, sí, nosotros estamos gestionando porque, bueno, la comisión del club quedó sin efecto y, bueno, lo está manejando la comuna. Así que, conjuntamente con el senador Giacomino, arrancamos a ver cómo podíamos manejar la construcción de una cancha de bochas que, bueno, que es un lindo progreso para el club. ¿Cómo está el tema COVID? ¿Cómo está la vacunación en la localidad? Bueno, el COVID, la verdad que hoy llegaste en un momento justo porque no hay. El último creo que fue antes de ayer, que tuvimos una seguidilla de unos 5 o 6 y ahora estamos sin COVID. Y en cuanto a la vacunación, bueno, venimos bien. Ahora está todo parado porque falta que lleguen dosis. Pero se vacunaron hasta los 65 años, más o menos, así que venimos bien. Oscar, muchísimas gracias por recibirnos. No, no, gracias a ustedes. Y, bueno, los espero cuando crean necesario que les comunique algo, los espero por acá. No, no, gracias a ustedes. Por favor. No, no, gracias. CC por Antarctica Films Argentina